Es un honor para mí hacer la presentación de este primer y concurrido simposio de implantología organizado de la mano de la casa Bioner Sistema Implantológico. Después de 23 años o 24 de trabajo duro, Bioner cuenta y mucho en la implantología nacional y ya también en la internacional como hemos visto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Líderes de opinión y la empresa. Esta primera tarde tenemos el bloque de regeneración y de biomateriales con cuatro ponencias que estoy seguro que van a ser muy interesantes y de las cuales vamos a aprender todos y temas que podamos utilizar en nuestra práctica diaria. Yo soy un ferviente defensor de la regeneración natural y por tanto del uso de materiales autólogos, por tanto de hueso autólogo del propio paciente o hueso halógeno, hueso humano de origen halógeno y por supuesto de la utilización de los factores de crecimiento, el plasma para gamar y para vehiculizar todos los efectos osteoinductores y osteoregeneradores que hay en la sangre del paciente. Y ya estábamos a ver cómo procesar extractor teeth para imediatal bone grafting. Ancient Indian philosopher Rumi said, Do not grieve, anything you lose comes around in another form. Extracted teeth, are they a waste, clinical waste? No more. Now we can do from those teeth you see here, particulate dentin, otologist graft. I've been placing implants since 1991 and I've been working solely with synthetic graft materials for the last 14 years leading up to development which is in fact a paradigm shift in bone regeneration. We have just published a protocol to go with a new material called Ethos which we've just developed and we've regulated it so it's ready for marketing and this is going to shift the paradigm completely in the way all bone is regenerated. We can now get 50 to 60% new bone at only 6 weeks, 6 to 8 weeks although we prefer people to leave it for 10 to 12 weeks. So this has been taking a lot of my time out and I've been using Bino implants for the last year. I like David's system. It's very aggressive and allows you to put the implant where you like it. It allows you to move the implant. So that's been quite a revelation. What I'm going to show today is cases using other systems but also cases using the Bino DM, using Ethos and showing how far bone regeneration is going to move in the future. Let's look in for a colourful gleichzeitig. Let's do avec. Let's begin. Let's go. Let's wait. Let's go. Let's do 나는 recycled like this block while pet the seed is going to move in然 and measure the element. Let's do it. Let's soak together. Let's see. Let's go. Let's save together. Let's go, Let's take somethingONmy building with this body. Let's wait. Let's hope. Let's hope. Let's see. Y en cuanto a biomateriales también vamos a hablar de un producto americano que se llama Novabond, que es un producto que es una base, una masilla, que tiene iones de calcio y de fosfato que ayudan y que promueven la regeneración ósea. De hecho Novabond es el único producto que está aceptado en la FDA como producto promotor de la regeneración ósea. Es decir, creo que tenemos ciencias a raudales y al mayor nivel posible. Entonces, resorption es un fenómeno que los dentistas han documentado muy bien por un tiempo ahora. Nosotros sabemos la magnitud de resorption. Nosotros sabemos que es cuenta de aproximadamente 40% a 60% de la total resorption. Entonces, lo que hicimos es que hicimos nuestra técnica y comparamos un nuevo generación biomaterial, el Novabond putty, que viene, como hablamos, con el binder, con el material tradicional particular que la mayoría de personas en Europa utilizan para preservar la preservación ósea y no organismo bovine minerales. Entonces, hoy en día, usamos nuevos generaciones biomateriales, como este, que viene con una consistencia ósea de la consistencia ósea. Entonces, tenemos particles de la graffa que están trappedados en un bindero, en este caso, es el colesterol y el PGE. Entonces, sabemos que no hay potencial para sobrecondensión. Entonces, colocamos este material viscosa y la proporción de las partículas y la distancia entre ellas es casi constante. Y lo que vemos aquí, está en rojo, es el nuevo formación del cerebro. Y puedes ver que los cerebro aisles están interconectados, y es muy importante, si vamos a colocar un implante inmediato, que se forme un coágulo, que se llene de sangre. La sangre es la vida y de ahí llegan todos los nutrientes y todas las células osteogénicas que van a hacer que el implante, el injerto, lo que pongamos, funcione. Esto a veces está comprometido en casos de linfosfonatos o pacientes con un hueso muy duro. Incluso cuando hay procesos periapicales, pues muchas veces, bueno, pues está reducida la vascularización y tenemos que rascar un poco el hueso para que salga. Entonces, hacemos un plan así, simplificado. Entonces, planificamos nuestro caso, montamos una foto oclusal para ver cómo quedarían nuestros implantes con la encía, para determinar si vamos a hacer un colgajo o si no, si vamos a hacer algún colgajito parcial. Vemos nuestra planificación en la vista panorámica. Otra vista de la planificación. Vemos los cortes seccionales con cada implante colocado. Tenemos un informe donde nos dice a la profundidad que tenemos que fresar todo, el implante que tenemos que colocar en cada diente. Y tenemos nuestra guía quirúrgica, así es como se ve en el programa. Y ahora ya tenemos nuestra guía generada, una impresora 3D de precisión. Múltiple implantes son un poco diferente. Usually, cuando tenemos múltiple implantes, tenemos que conectarlos. La clasica es una briga con dos implantes, que en este caso es una referente briga, que significa que 100% de las fuerzas actúan en ambos implantes. Si tenemos también tres elementos y dos implantes, pero no con una distancia, sino con una extensión, las fuerzas actúan en estos implantes. Estamos al nivel de nanopartículas en biomateriales. Ya estamos en la tercera o cuarta generación de biomateriales, respecto a los que conocimos en el año 95. Trabajamos más en el tamaño de partícula, en que realmente esa partícula interaccione con el hueso. Que sean reabsorbibles, la medida que se pueda. Las BMPs están funcionando, hoy en día ya tenéis en el mercado, a punto de salir. Si no habéis salido fuera, salir fuera a ver el molinillo que tritura el diente que hay fuera ahí, porque eso es obtener una matriz mineral que os va a dar un soporte a ese hueso. Ahora mismo podemos contar con una librería magnífica de productos que abarca prácticamente todo el abanico de los productos implantológicos, tanto a nivel de prótesis como de implantes. Nuestro implante estrella, que es el Top DM, una conexión cónica indexada, una superficie que podríamos estar hablando de la mejor del mercado, sin punto norma, y una prótesis unificada, a nivel de, tenemos tres diámetros de implante, unificamos a una sola plataforma, lo cual al profesional le evita tener una serie de stocks y una serie de material innecesario que en otro tipo de implante es obligatorio. A nivel, es un implante muy sencillo de colocación y bueno, en estos dos años y medio que llevamos, la verdad es que, tanto a nivel nacional como en exportación, este implante se está ya comercializando en la India, se está comercializando en Alemania, en Austria, en Suiza, en Inglaterra, en Portugal. Música Dicamos un doble grabado ácido, donde hacemos por un lado las macro rugosidades, y luego la micro rugosidad, consiguiendo unos diámetros de poro de 3 a 5 milímetros, una profundidad y unos microporos de 0,5 a una micro. Una superficie excelente, que nos permite, podemos adaptar la rugosidad a lo que queremos. ¿A qué lo hemos adaptado? A la superficie SLA de grado 4, que es la que a mí más me gusta, y la que yo creo que es, y la que está aceptada por la ciencia como la mejor superficie que hay en el mercado ahora mismo. Una buena conexión, cuando se aplica una fuerza lateral, no se abre. ¿De qué depende eso? Depende de la mecanización, depende de las tolerancias cuando mecanizamos, del diseño de la conexión, depende del ajuste de los componentes, y depende de la rigidez de los materiales que están compuestos los componentes. Yo puedo ser muy bueno fabricando, si mis materiales no son rígidos, se mueven, se abren, y provoca un microgap, un gap dinámico, que yo leía. Y claro, esa rigidez de componentes permite hacer locuras como esa, donde ves que un año después hay hueso por encima de la conexión en un implante que tiene 40 grados de angulación. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué el hueso está ahí? El hueso está ahí porque esta conexión es estable, porque si esa conexión tuviera micromovimientos, lo primero que hace es que establece una distancia de seguridad con esa conexión. Entonces, si tenemos una conexión estable y no tenemos micromovimiento, ese hueso va a crecer y se va a unir, o se va a quedar muy cerca, muy cerca de la conexión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!